¡Queremos el grito de todas esas mujeres que están bien bonitas! Tan bella, sencilla y su cara bonita No la mire en ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Bonita Tan bella, sencilla y su cara bonita No la mire en ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Eh! ¡Eh! ¡Y échale, compadre! ¡Y de ritmo de cumbia conozco! ¡A mí me lo sé si tienes, compadre! ¡Con todas esas muchachas bonitas! ¡Eh! ¡Ahí quedamos, compadre! 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 Gracias por ver el video